Cerca del mar Yo me enamoré Y como la luna, la brisa y el estomar También debe ser La noche azul Noche tropical Comprendió mis penas Y entre sus arena Yo pude soñar El mar Nos arruñó Pensando En nuestro amor Al despertar Y aquella ilusión Un beso nos dimos En el beso dimos Tu amor y mi amor El mar Nos arruñó Nos arruñó Pensando En nuestro amor Al despertar De aquella ilusión Un beso nos dimos Y en el beso unimos Tu amor y mi amor Tu amor Y mi amor Y en el beso unimos 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 Gracias.